La mayoría de las canciones que nos encantan Y que nos gusta Te sorprenderías de como Realmente no es tan complicado Y como puedes muy temprano En una etapa muy temprana Empezar a componer canciones Y puedes ya empezar a jugar Con la parte de composición Ahorita quiero invitar a un amigo Porque justo como viví en Estados Unidos Mucho tiempo Sentía que se me iba a complicar un poco Explicar todos los términos De las diferencias de notas Y eso en inglés o español Decidí invitar a un amigo Es un gran amigo Es un hombre muy talentoso Y ahorita está tocando con nosotros El motel Es una especie de quinto motel Este se llama Lino Aquí anda de traductor Slash Acompañante de guitarras Y también es muy divertido Cuando empiezas a tocar Y ya puedes empezar a palomear Con tus cuates Y ya puedes Tener esta convivencia Siento que te ayuda muchísimo Para no aburrirte Y te hace el paro ¿Tú también sientes igual? Yo siento exactamente Perfecto Entonces Lino nos va a ayudar A traducir un poco Me va a poner los subtítulos De lo que estoy diciendo Y lo que vamos a enseñar Nada más son los básicos acordes Que siento que Insisto Pueden investigar un poco más De esto en diferentes lugares Pero básicamente Con estos acordes Puedes ya empezar a Pues no sé A hacer tus rolas Y puedes ya empezar a jugar Con Con este Con diferentes progresiones Ah Lino les quiere comentar algo Justo de Que me sacó a Mi atención De lo de las letras O sea Estas Las notas las pueden ver Como en letras O en palabras Como las conocemos aquí en México Que en México es Do, re, mi, fa, sol, la, si, do Pero en Estados Unidos Y en todo el mundo Es por letras Entonces C, D, E, F, G A y B Que son O sea En ese orden Es de do Así Entonces Billy lo va a decir Como él los conoce Este Y también para que sepan Que cuando vean escrito una C Es un do Y así sucesivamente Exactamente Entonces Aunque lo diga en inglés Tengo toda la razón No, 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 cierto Este A ver Entonces Empezamos con un si Que sería Un do Un do D Es un re Re I Mi E F F Fa G Sol A Y pues estas ondas Como por ejemplo Justo ahorita estábamos Sacando estas cosas Y salió Que es A Fa I Mi D Y A A Y Te das cuenta como Pues realmente muy Relativamente muy pronto Puedes ya empezar a Tocar y Y te va a ayudar a aplicar Lo que les estaba diciendo De aquí Del Del plumilleo De repente si quieres Darle un poco Eso le va a dar un poquito más Fluidez y otro tipo de ritmo Que si lo tocas todo para abajo Tienen diferentes Como Como se diría Como Maneras de moverse Diferentes ritmos Entonces pues eso Eso básicamente son los acuerdos Básicos Siento que con eso Ya se pueden arrancar Doble Aja